Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de PlainTV. Soy Paco Ferre, pertenezo al equipo web de Plain Concepts y estoy aquí con Rodri, que nos va a explicar unos conceptos de Machine Learning, en concreto Camins. Muy bien. ¿Qué tal? Gracias Paco. Bueno chicos, hoy vamos a empezar con un par de conceptos de Machine Learning, sobre todo en aprendizaje no supervisado, porque ya nuestro compañero Pablo Doval empezó con el tema de Deep Learning, que tiene unos episodios que son bastante interesantes, son brutales, están genial. Pero la idea era también que algunos pequeños conceptos que pudiesen también ir saliendo algo más básico, pudiésemos ir contándolos aquí para que la gente pues vaya, si quiere, pues vaya aprendiendo y le pique un poco el gusanillo de esta parte de Machine Learning. Bueno, como ya sabéis, tenemos el tema de aprendizaje no supervisado, he preparado un par de transparencias aquí que luego la mostrarán nuestros compañeros cuando editen el vídeo. Y la idea un poco es comentar la parte de que, como ya sabéis, existe la parte de aprendizaje supervisado y no supervisado. Y hoy nos vamos a centrar en concreto sobre la parte de aprendizaje no supervisado, en concreto clustering, ¿vale? Que es el algoritmo del Camins. Al final, como ya sabéis, en este tipo de aprendizaje no supervisado no tenemos información previa a ninguna clase, no se ha clasificado previamente lo que es nuestro dato. Y queremos saber cómo están estructurados, qué información pueden llegar a tener, sacar unos resultados, ¿vale? Cómo se pueden llegar a agrupar, que al final es el objetivo de este algoritmo. Por lo tanto, tenemos varios métodos, no solo existe el Camins, ¿vale? También hay temas de agrupación jerárquica, también que podemos ver y otros muchísimos más métodos que existen para el tema de clustering y poder clasificar nuestros datos. Bueno, como primera parte voy a hacer una introducción muy breve al Camins. Al final es un método de clustering iterativo, es decir, tenéis que especificar el número de iteraciones que queréis ir dando en cada parte para saber hasta qué punto converja, ¿no? O cuándo van los centroides. Pero al final queremos particionar un conjunto de observaciones, de datos que tengamos en K grupos, ¿vale? Lo malo que tiene este algoritmo, que luego lo veremos, este método es que les tenemos que especificar cuántos clústers tiene que tener o cuántos clústers creemos que tienen nuestros datos. Entonces, pues, bueno, al final es muy sencillo, la ventaja es que tienes que ir rápido y eficiente en términos de coste computacional, porque lo único es la eficiencia es K, siendo el K, pues el número de centroides, N, pues el número de nuestro conjunto de datos y D, pues el espacio de nuestra métrica que tengamos, son dos, tres puntos, etc. ¿Vale? Es fácil de implementar, muy sencillo, ya veréis que vamos a explicar el algoritmo paso a paso, qué va haciendo, y si muchos que ya hay, por ejemplo, alguna librería de Scipy, de Python y demás, a lo mejor no os convence el tipo de métrica que queréis o de que utiliza, por ejemplo, si tiene la similitud del coseno, que veremos la distancia Euclidia, podéis implementar si queréis la distancia de Manhattan o cualquier otra, que lo podéis hacer sin problema. Con la desventaja, pues lo que he explicado un poco antes, el conocimiento inicial del número de centroides, que se lo tienes que especificar, por ejemplo, yo creo que este conjunto de datos más o menos va a tener, pues, cuatro, se puede agrupar en cuatro clústeres y a ver más o menos cómo me sale esta agrupación. Bueno, haces prueba y error. Sí, en ese sentido, sí, bueno, aparte, si tienes un poco de conocimiento, como ya veremos en el ejemplo, vamos a ir un poco más tiro hecho, porque cuando veamos el último caso, el ejemplo de las imágenes, que nos mostraremos la demo, vamos a poder ver por qué aquí sí es importante tener ese mismo número, decirle, setearle, por decirle, esa variable con el número inicial de centroides que tenga. Y luego otra desventaja de este algoritmo es que es muy sensible a los outliers. Es decir, si tenéis los outliers, podéis llegar, como veremos ahora a continuación, de que ese outlier que esté, pues, acabe como un clúster solo en un conjunto y a lo mejor no nos interesa. Esto no quiere decir tampoco que eliminemos los outliers, ¿vale? Porque tampoco es eso, sino que tendremos que ver nuestros outliers que tenemos, ver cómo, si eso, están aportando valor o no, o si a lo mejor son datos que a lo mejor hay que limpiarlo, o sea, hay que, se ha distorsionado nuestro conjunto de datos, o sea, mi consejo no es que, ah, pero el outlier está lejos, lo elimino, no. Primero tenemos que ver cómo ha llegado ese punto ahí, por qué está, y si a lo mejor vemos que no es bueno que esté, o que no tiene valor, o que, no que no tenga valor, sino que también se vaya, por ejemplo, del rango, se haya pasado el rango de datos, o demás, pues, directamente podemos eliminarlo sin problema. Vale. Bueno, pues, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, se os da la, de cómo inicializamos nuestros centroides, o dónde salen esos centroides, porque todo juega a partir de ir calculando la distancia de ese centroide a cada uno de ellos. Entonces, tenemos, podemos inicializarlo de dos maneras, bueno, hay muchísimas más también, pero aquí os he traído dos ejemplos, una es random, de manera aleatoria, que se pueden decir, pues, si defino tres centroides, pues, de mi conjunto de datos, o de, pues, coge aquí esto, sete a estos tres centroides, y listo. Y otro, pues, utilizando el método del canins++, ¿vale? Este método lo que nos va a ayudar es que el algoritmo, pues, converja un poquito más rápido, en ese sentido, y al final encontremos, pues, la información adecuada, y que cada uno, pues, que también estén más dispersos, lo que es el son centroide, y no se junten mucho. Entonces, tenemos aquí un ejemplito, que tenemos este conjunto de datos que tenemos aquí. El primer clúster, si se analiza de manera aleatoria, si se inicializa, y luego después, lo que vamos a seguir es calculando la distancia al centroide más cercano. Como en este caso no tenemos un centroide ya inicializado, pues, calculamos la distancia de todos los puntos que tenemos desde este centroide que hemos inicializado. Una vez que ya lo tenemos seteado, lo que se hace es escoger un nuevo centroide. Este nuevo centroide que se escoja es que la prioridad es proporcionar la distancia al cuadrado, el centroide más cercano. Como veis, estamos escogiendo casi el más lejano que hay de ese centroide, ¿vale? Como siguiente centroide a elegir. Una vez que hemos terminado, podemos repetir ya los pasos 2 y 3 hasta que ya hemos encontrado el número de inicialización de centroides, ¿vale? Que en este caso es 3. Luego después volvemos a calcular las distancias de cada uno de los objetos, de cada uno de los que pertenecerían una vez esos centroides, porque ya estos puntos pertenecen a ese centroide. Son los más cercanos. Claro, de aquí volvemos a hacer el mismo con el otro que tenemos inicializado y volvemos a aplicar la distancia al cuadrado. Fijaos que ahora estos puntos de aquí, de por aquí, es el que estaría más lejano, de este punto. Entonces ya tendríamos nuestro centroide inicializado de nuevo, ¿de acuerdo? Este es un método que se puede aplicar muy fácil y sirve, ya lo digo, para que el algoritmo se ejecute con mayor rapidez y converja, ¿vale? En vez de ir, porque imaginaos si es tan aleatorio, se va a ir moviendo y desplazando mucho nuestro centroide hasta que encuentre verdaderamente cuál puede ser el punto de inicialización. Lo que hay que ver es, el centroide inicialmente lo escoges como uno de los elementos de la muestra, pero luego más tarde se puede desplazar también. Sí, sí, no tiene por qué pertenecer a la muestra en sí. Como veréis, luego en este caso es la media. De hecho, el centroide va a ser un punto medio cuando veremos la inicialización, claro, entre todos los que hay de la agrupación que ha resultado. Muy bien. Bueno, pasamos a ver ahora lo que sería el siguiente parte de cómo funciona nuestro algoritmo de clustering. Una vez que tenemos nuestro centroide inicializado, ¿vale? Podríamos, la idea es que se asignen las observaciones según la distancia. O sea, yo tengo mi centroide y voy acogiendo lo que es la distancia de cada uno de ellos. Se recalculan los centroides. ¿Cómo se recalcula los centroides? Pues de ese conjunto que he sacado se coge la media de todos los que hay y se sitúa y se mueve del centroide y se desplazaría. Y luego se repiten los dos pasos, dos y tres, hasta que ya no se puedan realizar más pasos. Porque ya la media, o sea, ya todo lo que se haga con la distancia, ya no se puede mover más el centroide. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos un ejemplo con dos centroides que hemos inicializado. La métrica. Estas podrían ser unas posibles métricas de la distancia, que en este caso podría ser la distancia euclidia o la similitud del coseno. ¿Vale? Como he dicho, no tiene por qué ser esta métrica. Hay muchísimas más métricas de distancia, por ejemplo, la que he mencionado antes, la distancia de Manhattan, que también puede resultar útil en estos casos. ¿Cómo funcionaría el algoritmo? Tenemos nuestro centroide, que se puede haber inicializado ahí, imaginaos, aleatoriamente. Y otro punto, que en este caso son aleatorios. Calculamos lo que sería la distancia de cada uno de ellos, el más cercano. En este caso se quedarían los rojos a la izquierda, que es lo que pertenecen por distancia, y luego los verdes. Y ahora volvemos al paso 2 de recalcular los centroides. Se desplazarían con la media de estos puntos. La media situada en el rojo de lo que hay actualmente, se situaría ahí el centroide, y la del verde, pues se situaría ahí, que es la media de estos puntos. Volvemos a repetir el proceso. Es un proceso iterativo. Pues ahora, al volver a aplicar camis, o sea, la distancia, estos pertenecen ahora de nuevo a lo que es la parte de la izquierda, en este caso el rojo. Y el verde, pues por ahora se quedan en estos como están. Se vuelven a recolocar con este nuevo conjunto, y el rojo con el nuevo conjunto de datos. Luego volvemos a repetir en esta fase el algoritmo, de igual manera, de que ya solo nos quedaría este punto, que pertenece a este conjunto de la izquierda, rojo, y tendríamos nuestro algoritmo finalizado, porque ya nuestros centroides no se van a mover más de cómo están distribuidos estos datos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale. Hemos hablado antes del tema de los outliers, que eran los importantes. ¿Qué pasa si ahora, porque en este caso es muy bonito, maravilloso todo lo que hemos puesto aquí, perfecto, pero qué pasa ahora si nuestro conjunto de datos tiene outliers, que sería un poco la clave. Vamos a imaginar que hemos elegido tres centroides, pues nuestro k es igual a tres, y que tenemos este conjunto de datos. Aquí ya se puede ver un poco cuáles pueden ser los posibles outliers que tengamos aquí en este conjunto de datos. Pero bueno, ¿qué pasaría si aplicamos el algoritmo de k-min tal cual en este caso, con k igual a tres? Pues que, bien ha hecho el algoritmo, tendría este conjunto de datos aquí, que pertenecen a un clúster, o sea, un mismo grupo. Eso en este caso, pues un poco el amarillo, en azul los mismos, volvería a pasar exactamente igual, que pertenecen a ese conjunto. Cada uno con su centroide en el centro de ese círculo. Exacto. Pero, fijaos ahora lo que nos pasa, que el otro punto que teníamos con Lowler nos ha dicho que es un clúster, y que está uno ocupando entero todo. Esto, bueno, no es muy deseable, ¿no? En el sentido de que podamos tener este tipo de datos. Como ya has visto, podemos analizarlos, podemos verlos, pero lo importante es que veamos por qué pasa esto. Entonces, imaginemos que queremos realizar un método, hay un método que es detección de outliers, que es un conjunto de, dado un conjunto de p puntos y una métrica de distancia, a lo que hacen troides y un conjunto de outliers. Al final lo que queremos es minimizar la distancia al cuadrado, ¿vale? Que hay cada uno según la métrica de distancia, entre lo que son esos puntos, esos centroides, pero teniendo en cuenta también los outliers, donde están situados, etc. Entonces, al final yo quiero encontrar un conjunto de K-centroides, ¿vale? Y dado un conjunto de outliers que minimice esta fórmula. Esto es un problema en pijar, ¿vale? Por lo que tiene mucho coste. Es bastante costoso. Entonces, se proponen, hay muchos papers que proponen un ejemplo de sampling algorithm, que es de coger un subconjunto de ejemplo que tengan inicializado, ¿vale? De manera que cada punto es independiente con probabilidad 1 sobre Z, o sea, sobre los outliers que tuviéramos en este caso. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, en esta parte de aquí, de este conjunto de outliers, este hemos seleccionado, ¿vale? Estos conjuntos amarillos, que son nuestro ejemplo, o sea, nuestro conjunto de ejemplo, por decirlo. Entonces nos vamos a quedar, en lo que consiste en este algoritmo, es coger estos pequeñitos, quedarnos con ellos y ejecutar el K-min. Aquí lo hemos ejecutado, es el K-min en este caso, y quedamos con esos puntos verdes que serían los centroides de cada uno de ellos. Entonces, una vez que esté realizado este algoritmo, ya nos vamos con estos centroides, que serían los puntos amarillos, con los centroides que teníamos anteriormente, que serían ante los verdes y ahora se convertirían en los amarillos, y aplicamos el algoritmo de K-min. Entonces ya, al aplicarlos, se nos quedarían estos puntos pertenecientes, pues el morado aquí, el verde aquí, el morado aquí también, el naranja aquí, de estos puntos que hay. Y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos eliminar los puntos más lejanos de cada conjunto de datos, del conjunto que tenemos de clustering, y decirle que están centrados como audios. Por lo tanto, podríamos eliminarlos de manera muy fácil. Hay en muchos casos, que hay otra manera incluso más simple, que se ha visto, pero bueno, esto es un poquito en el sentido de decir, tenemos un conjunto de centroides, tenemos aplicado, y una vez aplicado lo que es el algoritmo, el K-min, si obtener los centroides, lo que se hacen es que se vuelven a analizar los puntos más lejanos, y los que estén más lejanos son los que se eliminan como audios de manera. Pero bueno, eso es un poco más, sin haber analizado, sin tener un conjunto de datos, tú puedes decir, pues mis puntos que estén más lejanos de estos, de este X, o de tanta distancia, o que se hayan ido tanto de mi conjunto de datos, pues los elimino directamente, y ya está, y puedo hacerlo de esa manera. ¿Qué pasa? Que en este caso te eliminarías, ¿qué pasa en el caso de que tengas un centroide, que sea también tu algoritmo de clustering, o sea, que sea un clustering y que además sea una ulias? Entonces a lo mejor no te interesa en este caso como nos ha pasado en la primera parte. Entonces hay muchísimos ejemplos, también de, incluso algoritmos, también en ese sentido, si queréis, luego os quedan dudas, o además os puedo pasar algunos ejemplos de que hay algunos que incluso van haciendo la eliminación de esos oulias mientras van haciendo el algoritmo y demás. Pero en este caso el camis para ello es bastante sensible, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto está muy bien, pero vamos a verlo aplicado, un ejemplo, ¿no? Que sea un poquito más visual, ¿no? Que podamos verlo. Entonces, ¿qué es lo que os he traído? Os he traído una pequeña aplicación en Flask, en Python, mi código está subido en Github, también os subiré al Github que tenemos de Plane TV, ¿vale? Pero al final lo que tengo la idea es tener una imagen, lo he aplicado sobre la cuantización y segmentación por color de imágenes. ¿Por qué? Porque este es un ejemplito muy visual, se ve muy bien y se puede ver cómo funciona el algoritmo de manera rápida. Entonces, al final tenemos una imagen, lo que hacemos es dividir ese conjunto de píxeles que tengamos, la vamos a analizar y lo que vamos a hacer es una conversión al espacio de coordenada, en vez de utilizar RGB, vamos a ser aquí más raros y vamos a utilizar el espacio Cielab, ¿vale? Que es el que actualmente tiene. Entonces, la imagen se subirá, se convertirá al espacio Cielab de colores. ¿Por qué el espacio Cielab? Porque para calcular la distancia entre lo que son los colores, vamos a aplicar la distancia Euclidia, se entiende mucho mejor que aplicar la distancia entre una tripleta RGB. Y me explico con ello. Tú cuando te dices la diferencia entre una tripleta de 30, 40, 50, ¿no? Y otra tripleta que sea, pues, 10, 10, 10, la diferencia, ¿vale? Tú dices, pues ha salido un 5, 15, 40. Y dices, ¿a mí qué me dice un 5, 15, 40 como distancia? No te dice mucho. Sin embargo, en el espacio Cielab, al ponerlo, tienes la L de luminosidad, las A de las coordenadas rojo-verde, que indican la intensidad, y las B, pues, son las coordenadas amarillo-azul. Entonces, en el ejemplo que veis aquí, si veis en este caso, pues, la manzana, una diferencia que haya entre ellas, no sé si luego se verá muy bien en el vídeo, pero si calculáis lo que es la distancia entre la luminosidad B, os puede decir aquí que hay, que la manzana derecha tiene un poquito más de luz que la manzana izquierda porque tiene este valor mayor. Sin embargo, veis ya en el delta, en la diferencia que hay, os está diciendo que hay una diferencia de 4 en lo que es luminosidad. En los tonos de la A, que puede ser el rojo y el verde, pues, fijaos, en este caso, esta tiene un poquito más de rojo que esta, la de la derecha. Entonces, podemos ver que a lo mejor, pues, cuando hacemos la distancia, pues, hay una diferencia entre un color, entre un matiz y el otro. Por si nos ayuda para detectarlo, para verlo, casi en todos los... Cuando se trabaja con distancia entre colores y demás, casi todos los papers que os encontréis y demás os recomiendan trabajar con Ciela. Una vez que tenemos esto, tenemos nuestro servicio web, que, bueno, en este caso lo hemos publicado, y cogemos y analizamos nuestro algoritmo del CAMIS. Pero, ¿cuál va a ser nuestra K? Pues, esto en este caso es interesante, pues, el número de colores con el que quiere que nos quedemos con la imagen. O sea, si yo une un cuantización de imágenes, si no sabéis lo que es, al final reducir una imagen a dado un número de colores que tenga. Entonces, si esta imagen tiene 256, en este caso, pues, la podemos reducir, pues, podemos decirle que nuestro CAMIS sea 5, y luego podemos agrupar nuestros colores y hacer la media, y quedarnos como con ese que todos los que pertenezcan a ese mismo conjunto, pues, tengan ese valor. Y se reducirá, pues, a ello, pues, a 5 colores, por lo que sea. ¿De acuerdo? Luego, tendremos un dataset que nos devolverá nuestro servicio web, con el, pues, el de clustering como lo agrupado, y luego el cuantizado con la media, que es el que pintaremos. Y al final tenemos esta pequeña aplicación en Flash, que recibirá, le entrará la imagen de entrada, y nos permitirá dar, pues, el número de, se nos va a sacar la imagen cuantizada, y luego una segmentación por color, en función de lo que vayamos haciendo. Así que se va a quedar solo con los clúster que queramos, o con lo que hayamos segmentado, para decirle, los que pertenecían a esto, dime qué píceles son. Los que han caído en el mismo grupo, para que hagamos una segmentación por color, y podamos ver el resultado. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Aquí sí lo vemos, os he traído dos ejemplos. Ahí está. ¿Vale? Tarda, esto sería subir lo que es la imagen original, decirle que queremos cuatro centrales, que nos quedamos con cuatro colores, y que tenemos un número de iteraciones que es 100. ¿Vale? Entonces, nos sacaría aquí la que es la imagen cuantizada, y luego, fijaos aquí abajo, nos está sacando la... Los cuatro colores. Los cuatro colores, exacto. La cuantización por color. Uno de ellos, pues son un poquito ahí de escala de negro o rojo, que pueden haber entrado en otro color. Luego, fijaos, está distinguiendo lo que son los pimientos, en este caso, que son amarillos, naranja. Luego, en este caso, los rojos. Y luego, por último, los verdes y un poquito amarillos, que puedan quedar por aquí. Qué bueno. Esto se utiliza bastante, bueno, y hay bastante aplicación en el tema de agricultura, también se puede utilizar para saber cuánto de madura está una fruta o no. También lo puedes utilizar y comparar con color y saber, pues, darle a un árbol, una segmentación por color que se ha hecho, y ver, pues, si la uva está bien o demás, y cogerlo perfectamente. Luego, para que veáis que no se aplica solo a una imagen, también os he traído otro ejemplito, en este caso, el alhambra, que es el que habéis visto. Fijaos, tenemos unos cinco centroides en este caso. Cinco colores. Exacto. Y nos va a entender, fijaos, nuestra imagen se ha quedado de 256 colores en cinco colores. Fijaos que siempre se agrupa más o menos un poco el cielo por el mismo color. La alhambra se ha quedado prácticamente toda la alhambra con el mismo color. Y luego, pues, todo lo que le rodea alrededor también pertenece al mismo grupo, por lo que se quedaría en verde. En el lado del sol. Exacto. Entonces, luego, fijaos, si hacemos la cuantización, en un lado nos quedarían lo que es la parte del cielo solamente, ¿vale? En otro lado, la alhambra, evidentemente, de todos los colores que son parecidos, lo que podríamos identificar en este caso, pues, donde está la alhambra o un edificio que tenga ese color o más o menos ese aspecto. Luego, la otra parte del cielo que nos quedaba aquí, y en este caso, pues, sombra y demás que quedaban en la imagen. Pero lo que veis es importante que aquí, fijaos, incluso el verde que tenemos también y que ha podido separar de lo que es el verde de la alhambra a lo que es, pues, el edificio como tal en sí. Muy bien. ¿Vale? Y bueno, y eso es todo. No ha sido, espero que no haya sido muy largo. No, ha estado muy bien. Pero que simplemente, si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, pues, podéis escribir en un comentario y me lo hacéis llegar y podemos aclarar cualquier cosa que hayáis tenido claro o que hayan surgido dudas. Muy bien. Genial. Pues nada, esto ha sido por hoy. Ahora mismo no hay que decir. Nada más que tenemos que comentarlo que suscribáis al canal y que si tenéis cualquier duda, tanto aquí tenéis el Twitter de Paco como el mío, pues si queréis más información o cualquier cosa. Muy bien. Y ya está. Lo esperamos veros en la próxima, chicos. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!